Bienvenidos a Chinatlan Oye, y para que gocen todos los magníficos Esto es, la danza magnífica Chichabón se esconde Para el señor estrella Sonido, Daddy's Voice De Darío Ramos Y para Clay del Sabor Sonido Pedraza En Chicago Magnífico de corazón Y mi compadrito Nemo Mix Sonido Tsunami Zabé Tambor Tambor Gózala Alfonso Ortega Sonido Sensación Latina El poder de New York Y para mi carnalito Erick Hernández Y su amorcito Fabiola Y esto va Para todo Santa Lucía El Atlix ¿Con quién? No dais a Chinatla Nos cuerdas en Cumbia No dais a Chinatla Los cuerdas en Cumbia Ahí va para los dragones rojos Un saludo Y para que conoce El famosísimo Tiny Hernández Y su pequeña Daisy En Denver Colorado Sonido invasor a Azteca De Juan Reyes Y Martín Martínez A huevo Y esto fue Un éxito más De publicidades Rojas Y sonido rojo y negro Allá en New Jersey El Atlix 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 El Atlix